Y continuamos con los dimes y diretes, ya que tras la respuesta del subdirector de Recursos Humanos afirmando que los militantes implicados en la quema del muñeco que representaba a Víctor Torres serían desconocidos, el consejero Ginés Barrios Alderete calificó estas palabras como un chiste. Es un chiste. Así calificó el consejero regional Ginés Barrios Alderete la respuesta dada por el subdirector de Recursos Humanos de la actual gestión regional a través del reporte número 088 donde le aseguran que todos los militantes de Perú Libre que aparecen alrededor de la quema de un muñeco contra el consejero Víctor Torres son desconocidos. Un chiste de muy mal gusto de señalar que no los conocen a ningunos cuando muchos de estos individuos aún siguen trabajando en algún área del gobierno regional. Fotografía en la que muchos de estos individuos posan alegremente en la misma sala del consejo regional en la sala de decisiones junto al presidente regional y ahora que tengan que decir que no los conocen francamente a mí me parece una situación totalmente hilarante como ya lo he dicho. Y es que para Barrios Alderete la mesida que le habrían hecho algunos trabajadores al solicitar información le colmó la paciencia tal como lo prueban estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.